Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal A ver, que levante la mano a quien le gusten los batidos, milkshakes o smoothies Entonces, quédate ahí para ver esta receta deliciosamente increíble Bien, para hacer un batido extra cremoso, lo que nos hace falta son frutas que sean más bien cremositas ya de por sí Así que para el primer batido vamos a usar este aguacate Vamos a usar un aguacate entero Así que lo cortas así a la mitad y luego ya se separa así súper facilito al hacer un poco de presión Ahora lo agregas a un vaso o recipiente de estos más altos para poder batir luego sin manchar toda la cocina Ahora agrega 90 ml de leche, que puede ser leche de vaca o leche vegetal 100 gramos de yogur, a poder ser de estilo griego, que es así más consistente Y ya por último, una cucharada de azúcar O si lo quieres más dulce, pues le pones un poquito más o un poquito de miel también Y ahora, solo hay que batirlo todo con una licuadora o con una batidora de estas de mano Que es súper práctica Y ya visteis que es súper extra fácil y rápido Y mira qué cremoso, por favor Ahora, solo escoge el vaso más bonito que tengas y el batido ya está listo Y tacham Mira, mira cómo queda Se me hace la boca agua ya solo de verlo Está súper cremosito y delicioso No sé si podéis apreciar esta cremosidad, pero es increíble Ya, dale a me gusta entonces si también se te antojó Y espera ahí que vamos con la segunda receta Para el segundo batido, otra fruta que también es así muy cremosita ¿Cuál es? Pues el plátano claro Y para darle un poco más de alegría y de color Vamos a hacer un batido de fresas con plátano Así que agrega un plátano entero 4 o 5 fresas bien lavaditas Y ahora, igual que antes 90 mililitros de leche 100 gramos de yogur Y una cucharada de azúcar O dos si estás muy dulzón Y abatirlo todo súper extra bien Y si no te gustan las fresas o las frutillas Puedes poner moras, frambuesas, arándanos Toda clase de fruto rojo Queda delit delicioso Y cuando veas que ya está así bien cremosito Y homogéneo Ya está listo Y tacham Nuestro segundo batido O smoothie Extra cremoso Y sin hielo Ya está súper listo Comenta ya ahí abajito ¿Cuál te gustó más? El de aguacate Extra cremoso O el de fresas y plátano Súper delicioso Es que yo creo que no puedo escoger Es que mira Acércate aquí Y mira qué delicioso se ve Aunque sí tengo que decir Que el de aguacate Es un pelín más cremoso Pues porque las fresas Tienen esas pepitas chiquitinas Pero Los dos están sin duda Deliciosos Y bueno Eso fue todo por hoy Espero que te haya gustado Esta receta Y si la haces No te olvides De sacarte una foto así Y etiquetarme en Instagram Porque de verdad Que me encanta ver Vuestras maravillosas creaciones Y darles un corazoncito Gracias Y no os olvidéis Que yo soy Ana Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!